Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Draw, el canal de divulgación psicológica de Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar de el secreto del triunfo. Y mientras se hace la entradilla, ¿por qué no le das a suscribir? Y así hacemos la familia más grande. Tuve una vez un profesor que decía que la pregunta más importante no es por qué hacemos las cosas, no aporta información, nos habla del pasado, sino para qué hacemos las cosas, indica movimiento, nos da pistas sobre cuáles son los objetivos y define muy bien si en un momento dado estamos en el camino del triunfo o simplemente estamos perdiendo el tiempo. Algunas personas hacen las cosas para triunfar en la vida, para conseguir aquello que sueñan, para ganar, para ser famosos, para hacer amigos, para competir, porque les gusta, la emoción, simplemente para pasar el rato, porque no tengo otra cosa que hacer y entonces hago esto para ocupar ese tiempo libre. Y otras personas se sienten que están en contacto con sus sueños, con sus ideales, con su realidad y entonces utilizan esas cosas que hacen para crecer como personas. Pero ¿cómo podemos medir la consecución de nuestros objetivos? ¿Cómo podemos medir el éxito obtenido? ¿Qué es triunfar? Triunfar es estar en la pista, participar del equipo, hacer lo que te gusta, ser famoso y rico, tener muchas medallas. Va a depender mucho de cómo definamos cada uno de nosotros ese triunfo. Alguna vez que he hablado con entrenadores deportivos profesionales me han dicho que al final el secreto del triunfo no está nada claro. Algunas personas que le echan muchísimas horas o están súper motivadas o tienen muchísimo talento no triunfan jamás. Y sin embargo otras personas que a lo mejor son más mediocres de repente obtienen un éxito instantáneo. Así que hoy por hoy parece ser que el secreto del éxito, el secreto del triunfo, es un misterio. Pero sí que podemos describir bastante bien cuáles son los posibles componentes. Y voy a hablar sobre todo de esa percepción interior que tenemos, ese grado de felicidad obtenido al estar en el camino o al haber conseguido una meta. Lo primero de todo es definir muy bien qué consideramos un éxito, qué consideramos triunfar. Así pues, tendremos que definir muy bien los objetivos que nos marcamos en cualquier tarea en la que nos embarquemos. En la medida en que esos objetivos tengan que ver con nosotros, podremos movilizar esa energía que llamamos motivación. Que será como la gasolina, el combustible, la energía, como he dicho, que moverá el motor de esa maquinaria que somos nosotros mismos. Una vez tengamos la energía necesaria, entonces hablaremos de el esfuerzo que le dediquemos a esa tarea en la cual estamos comprometidos. No siempre se produce, pero a mayor esfuerzo, muchas veces, obtendremos más resultados, porque nos pondremos cada vez más cerca de esa meta que nos hemos fijado. Y luego, hay un par de componentes que no dependen tanto de cosas que nosotros podamos decidir. Como son, por un lado, la suerte o el talento. La suerte, pues mira, porque la suerte es algo del azar, del universo, del cosmos, de la estadística, llámalo como quieras, pero es externo a nosotros mismos. No podemos cambiar nuestra suerte. Y luego, el tema de los talentos. No decidimos nuestro cociente intelectual. En base a algo que está ahí, desarrollamos más o menos. Pero si tenemos, dijéramos, un techo, porque, por ejemplo, yo sé cuáles son mis limitaciones físicas, nunca he sido buen deportista, me ponía a correr y me ahogaba enseguida. Con mucho esfuerzo y mucha dedicación, en algunas ocasiones he podido aguantar una carrera de media hora, tres cuartos de hora. Pero jamás haré, no creo, tampoco me apetece estar dos horas y media o tres horas haciendo una media maratón, una maratón. No quiero, y creo que tampoco puedo. Pero hombre, Josevi, las maratones las hacen hoy todos los días. Vamos a ver, partiendo del hecho de que la maratón la inventó un tipo en la Grecia Antigua por una batalla que cuando llegó al sitio se murió, no creo que yo, que soy un simple de los mortales, pudiera aguantarla. Pero vaya, que me despisto. Cinco componentes. Objetivos, motivación, esfuerzo, que eso los podemos controlar, y luego dos más, que es el talento y la suerte. Que depende o de nuestra genética o del contexto. Me voy a centrar hoy, sobre todo, en la motivación, porque soy un firme creyente de la iglesia de la motivación. No me gusta nada lo de la cultura del esfuerzo, porque al final es hacer por hacer. Me interesa sobre todo la cultura de la motivación, porque yo vengo de un entorno sobre todo educativo. Motivación, del latín motus o motivus, significa movimiento, el deseo de alguien de realizar un esfuerzo para alcanzar los objetivos. ¿Veis por dónde voy? ¿Por qué me interesa el concepto este de la motivación por encima del esfuerzo? Porque sin motivación, el esfuerzo no se sostiene. Y si me interesa tanto la motivación, debería dar, como mínimo, algunas pistas de cómo alimentar esa motivación. Pienso que, como ya vengo repitiendo en algunos vídeos, para mí es súper importante, para que la motivación se mantenga a tope, por decirlo de una manera, que exista una alineación entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Lo que pienso o lo que quiero serían los objetivos, lo que siento sería la motivación y lo que hago sería el esfuerzo. En la medida en que eso esté alineado, podré mantener esa motivación y, por lo tanto, ese esfuerzo. Porque la motivación está en medio. Si pierdo la motivación, mis objetivos no se ven perseguidos con el esfuerzo. Y poco más. Lo que quería decir era eso, un poco. El secreto del éxito, el secreto de triunfar, en algunos casos está mediado mucho por la suerte. Como, por ejemplo, ser un actor de éxito. Hay muchísimos y muy poquitos papeles para todos. Luego está el talento. El talento no siempre depende de mí, sino de mi genética. Y a no ser que el chino este que ha diseñado un par de chiquillos avance un poco, eso es cuestión del azar. De la suerte, ¿te acuerdas? Pero sí que puedo decidir. ¿Qué objetivos me marco? La motivación, que es esa orientación hacia esos objetivos. Y el esfuerzo, la cantidad de horas que le dedico a este trabajo. Pero vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis que me podéis encontrar en centrobaeza.es. Sabéis que soy psicólogo y consultor de familia y crianza. Os recuerdo que os suscribáis ahora luego en el iconito ahí abajo si queréis saber más de este contenido. O en formato podcast de muchas más temáticas, que somos un montón de podcast, en nacionpodcast.com. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao familia!